11 y 8 de la mañana tenemos en la línea telefónica a la licenciada Elizabeth Tapia Laguna, ella es del equipo técnico de la estrategia de inmunizaciones de la dirección de redes integrales de salud, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está licenciada? Buenos días. Sí, quisiéramos saber también que se ha ampliado la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y polio. Cuéntenos hasta cuándo se va esta campaña y a quiénes están dirigidos. La campaña está hasta el día 15, porque las coberturas de nuestra víctima sur, si bien es cierto, estamos más del 50% de cobertura de nuestros niños, pero nos falta cobertura a niños. Por los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, que está en nuestro sector, en los sectores de San Juan, Bia María y El Salvador. Entonces, esa población de niños tienen que estar vacunados, protegidos. Es una población de niños de un año hasta los 10 años, 11 meses, 29 días. Cuéntenos, ¿por qué es la importancia sobre todo y cuántos se han vacunado hasta el momento en esta campaña a través de la DIRIS que corresponde a los establecimientos de Lima Sur? Nosotros ya hemos vacunado doscientos treinta y ocho, doscientos mil niños, ya hemos protegido en nuestra dirección de la DIRIS-Lima Sur. Entonces, haga la invitación a toda la población de Lima Sur, ¿dónde se pueden acercarse a los que aún todavía no se han vacunado, sobre todo los menores de edad, para que acudan a los centros de salud? Lo que estamos haciendo ahora, desde el día primero, estamos haciendo una oleada con nuestros profesionales de salud, con todas las enfermeras y todo el equipo de los establecimientos de salud, están saliendo casa por casa, en el turno de tarde y noche, para poder que los niños estén vacunados. Más bien, pedimos a los papitos y mamitas que nos aperturen, que los vacunadores cuando llegan a sus casas nos abren las puertas para que sus niños puedan ser protegidos. Y si es que el niño ya fue protegido, que nos digan dónde ha sido protegido, para nosotros tenerlo ya en nuestro censo poblacional que tenemos, para saber que estos niños ya están protegidos. La idea es que también, a partir de mañana, nosotros lo hacemos en Vía El Salvador, y el día sábado vamos a estar en huertos de Manchay, en la zona de Manchay, al centro de salud Manchay, huertos de Manchay, Coyalá, en la parte del sur que tenemos que estar vacunando a nuestros niños contra la sarampión, rubiola y papera, y la poliomelitis en los niños de dos a cuatro años, y la sarampión y rubiola en los niños de cinco a diez años, once meses, veintinueve días. También vamos a estar la próxima semana, que es nuestra última semana, es vacunar a todos los niños en los colegios. Por eso pedimos a los profesores, a los directores, que tomen la importancia, el significado que es esta vacunación. La importancia es de que los niños deben estar protegidos contra la sarampión, rubiola, y no seguir con estas enfermedades, ya que nuestros hermanos que vienen del extranjero van a traer diferentes enfermedades. Entonces, ¿y cuál es la población más vulnerable? Son los niños, porque hay sarampión en Brasil, hay sarampión en Ecuador, hay sarampión en Venezuela, entonces, ellos van a venir para los Juegos Panamericanos, entonces necesitamos que nuestra población esté protegida. Por eso, por intermedio de su radio vía, pedimos a la población de que tomen conciencia y ayúdenos a que sus niños estén protegidos. Hay el derecho del niño que es proteger, estar el derecho de la ley número veintinueve cuatro catorce, ley de que el niño tiene que estar, tiene que tener derecho a su salud y tiene que estar derecho a su protección. ¿Quiénes son los que van a dar esa protección a sus niños? Son los papás, o sea, los papás tienen que acá jugar un papel muy importante, hacer de que sus niños sean vacunados. Y las vacunas es completamente gratis, estamos poniendo una dosis adicional a todos los niños para que ellos no tengan la sarampión, no tengan la raviola. Entonces, imagínese usted si un niño se enferma de sarampión, contagia a diez niños, y eso hace de que vamos a tener una epidemia que nos va a descontrolar a nivel país. Entonces, y evitar que si a un niño le dan sarampión, si bien cierto, algunos mueren, pero otros quedan con secuelas, con cegueras, encefalitis, infecciones, neumonía, hasta la muerte nos lleva a estos casos cuando el niño se enferma. Ok. Muchas gracias, licenciada Elizabeth Tapia Laguna, del Equipo Técnico de Estrategia de Inmunizaciones de la DIRIS de Lima Sur, por esta ampliación de esta campaña de vacunación. Gracias, que tenga buen día. Muy amable, gracias, Sam. Ok. Muy bien, entonces ahí se extiende la campaña de vacunación contra el sarampión, raviola y polio a los menores de edad. Pueden acudir a su centro de salud. También van a visitar casa por casa hasta el 15 de julio. El día de mañana están aquí en Vía del Sabor, así que atender a todas las promotoras de salud. ¡Gracias! 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 Gracias.